Me nace a ser un corrido para un compás de la sierra Proveniente de Chihuahua, nacido por esas tierras Del potreo de Bogorjes, entre encinos y laderas Lo bajaron para Joyce, a los diez años de edad Para que fuera a la escuela, eso querían sus papás Y así sentirse orgullosos, de ver a su hijo triunfar Batallándole a la vida, él ya no quiso estudiar Mejor agarró el camino, con ganas de progresar Pa' los Estados Unidos, sus sueños se va a realizar Y ahí le va el saludo pa' mi compa Beto Y arriba me es Arizona y el potreo de Bogorjes Puro reforzado cierreño Arriba Chihuahua, arriba Chihuahua Trabajando en lo derecho, también se gana dinero Es cuestión de echarle ganas, así dice el compa Beto Con firmeza hay que aferrarse, yo así obtuve lo que tengo Su padre murió en sus brazos, es el más triste recuerdo Solo le queda a su madre, la trae en sus pensamientos Por donde quiera que la anda, no se olvida de sus viejos Beto Lozano es un hombre, de grande volvió el poplero Pero solo de visita, dice a mis hijos los quiero Si no yo aquí me quedara, me voy pero vuelvo luego